El Partido Comunista de China, PSCH, ha sido vital para que el país asiático lograra un exitoso desarrollo con la población en el centro de los avances económicos y sociales, dijo el director de la televisora salvadoreña TVX, Julio Villagrán. El director del medio de comunicación basado en San Salvador expuso que ha realizado dos viajes a China en los que observó la modernidad de las ciudades de Beijing y Shanghai, pero también los avances en tecnología y en actividades como la agricultura y pesca de otras provincias como Guangdong y Fujian. El director de TVX realizó los dos viajes al país asiático en 2019, el primero de ellos como parte de un grupo de periodistas salvadoreños luego de que China y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2018. Uno claramente puede decir qué éxito, qué forma más, digamos, humana de llevar a su nación, de sacar y decir vamos todos juntos a salir de la pobreza, de la miseria y poder ponernos todos en casi un mismo nivel. Esto es muy interesante y yo quería mostrarle a nuestra gente acá cómo en China se piensa en esto y cómo se puede hacer y cómo es posible. Contó que se entrevistó con funcionarios, pero también conversó con habitantes y conoció sus hogares porque buscaba presentar en El Salvador un reportaje sobre la lucha contra la pobreza en China, que el año pasado logró erradicar la pobreza extrema. En las visitas le llamó la atención la seguridad en las comunidades y los servicios sanitarios para la población, al igual que el trato hacia niños y adultos mayores, según recordó. TVX ha procurado presentar documentales y contenidos sobre China para que la población salvadoreña cuente con una ventana hacia el país asiático, pues Villagrán mencionó que le parecía importante trasladar el conocimiento, la sabiduría y tecnología a Chinas. Yo creo que el mundo tiene que aprender y nosotros tenemos particulares intereses que tenemos que aprender también en América Latina de saber cómo es el desarrollo económico, cómo poder sacar a las personas de su pobreza, cómo poder hacer una igualdad social, cómo poder eliminar esas barreras que le impiden a la gente desarrollarse en nuestros países. Destacó que los más de dos años de relaciones entre ambos países han permitido mostrar que China es un país solidario que ofrece amistad genuina, sin poner condiciones ni cuestionar la vida interna de otras naciones. A punto de que el PCCH cumpla 100 años de su fundación en julio próximo, Villagrán consideró que ha sido vital para la gobernanza china y enfatizó que China ha mostrado que las personas son el centro de las políticas para mejorar la economía, educación y salud. Mientras que promueve la construcción de la comunidad con destino compartido para la humanidad, China ha enfatizado que sus planes a largo plazo tienen al ser humano en el centro, señaló el directivo de la televisora salvadoreña. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.